Sí, tenemos que hablar ahora de la salud del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que el día de ayer domingo recibió el alta médica anticipada después de la operación muy importante que tuvo de cadera un reemplazo completo de cadera, se llama artoplastía total de cadera. Esto fue el viernes pasado, una cirugía en la que se reemplaza la articulación con diferentes prótesis y a otra plástica para retirar también el exceso, esta es una bleflaroplastía, el exceso de piel en los párpados y ya comenzó la recuperación en la residencia oficial, el presidente brasileño que ayer domingo entonces recibió esta alta médica anticipada y pese a que los médicos, bueno, tenían previsto darle la alta mañana martes y que esté un poco más en reposo, el jefe de estado salió en la tarde de este domingo del hospital de Brasilia en el que estaba ingresado desde el viernes y se instaló en el palacio de la Alborada, la residencia de la presidencia de Brasilia, en donde va a realizar un proceso de recuperación que debe prolongarse por tres o cuatro semanas. El presidente recibió el alta médica, ya está en el palacio de la Alborada, informó la presidencia en una nota en las redes sociales y el hospital sirio-libanés de Brasilia, que ya había anticipado que los médicos estaban evaluando darle el alta este mismo domingo, bueno, divulgó un boletín para anunciar la novedad y explicar que después de una buena evolución, bueno, va a seguir esta rehabilitación ambulatoria en su residencia.